Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu calor Pero tú llevas también sabor a mí Sin negar a mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza llevas ya sabor a mí